Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Cruz Azul tendría un importante obstáculo en el camino por Juan Bruneta. El atacante de Santos Laguna sería una de las prioridades de Cruz Azul para el mercado de pases en el que esperan conseguir solución a estos problemas que quedaron pendientes. Sin embargo, el camino para el fechaje de Bruneta tiene un obstáculo muy importante. Para nadie es un secreto el alto nivel mostrado por Bruneta con la playera de Santos Laguna. El argentino ya suma 5 anotaciones en el torneo de apertura 2023 y ha despertado el interés de varios clubes importantes, siendo Cruz Azul uno de los tantos pretendientes. Todo esto ha generado una reacción en los guerreros, y es que Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, reconoció hace poco más de un mes que el club no tiene ninguna intención de facilitar la salida de Bruneta y esperan seguir contando con su fútbol por mucho tiempo. Les provoca apetito a los clubes más grandes del país, no es que vayamos a aguantar bombazos, ya lo hemos aguantado y esto se genera con la estabilidad contractual del jugador. Comentó el directivo de los guerreros a propósito de la situación del delantero sudamericano. En ese sentido, Elizalde sostiene que Bruneta solo quiere conseguir grandes cosas con la playera de Santos Laguna, quiere ganar y está encariñado con la organización. Obviamente queremos recoger y cosechar muchos éxitos antes de pensar en una transferencia de Juan. Por otro lado, Santos se prepara para enfrentar a Juárez, y es que Santos Laguna se olvidó pronto de la derrota sufrida ante las Islas del América, y a partir de este lunes se mentalizó al 100 en lo que será el siguiente compromiso de la fecha 14, en la cual estará enfrentando de local al equipo de FC Juárez el próximo domingo 29 de octubre en el Estadio Corona, con el objetivo de sumar 3 puntos para mantenerse en la pelea por alcanzar un lugar en el repechaje. El director técnico, Pablo Repeto, ha hecho de todo en los entrenamientos para mejorar defensivamente, sin embargo, pasan los partidos y se siguen cometiendo errores que van directo al marcador, teniendo actualmente Santos la saga más castigada del torneo con 26 goles recibidos en 12 juegos, por lo que así se ve bastante complicado lograr buenos resultados. Ahora viene un partido clave contra Juárez al tratarse de un rival directo en la lucha por las posiciones que dan pase a la repesca, ubicándose Bravos en el décimo lugar con 15 puntos, mientras que el cuadro leonero está en el puesto 14 con 14 unidades, por lo que una victoria será muy importante para mantener las posibilidades de meterse a la fase final. La buena noticia para Santos es sin duda el regreso de Carlos Acevedo en la portería, un jugador que transmite confianza a sus compañeros, y si pronto alcanza el gran nivel que se le conoce seguramente sería factor para que se obtengan buenos resultados en las últimas fechas de la fase regular de la apertura. A pesar de no cumplir el tiempo de recuperación estimado por su lesión, el defensor Ismael Govea sería la gran novedad de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto, de cara al juego ante los Bravos de Juárez. En las redes sociales se hizo viral el momento que se vivió dentro del campamento de Santos Laguna durante la práctica de este lunes, con el regreso del sairo mexicano al trabajo al ritmo del grupo. El futbolista ecuatoriano Félix Torres podría volver al once titular de su equipo en el encuentro que tendrían frente a los Bravos, el sairo central del equipo de los laguneros, entrenó al parejo del resto de sus compañeros este lunes, por lo que sería la novedad para el partido del próximo domingo en el Estadio Corona. Félix Torres se perdió el partido del pasado sábado frente al Club América, donde el equipo de Santos Laguna cayó con un marcador de 4 goles por 3, mostrando muchas deficiencias en la defensiva tras no contar tan poco con el central Mateus Doria. Quedan 4 jornadas por realizarse en el torneo, faltando a Santos recibir a Juárez en la jornada 14, visitar a Mazatlán en la 15, recibir a Toluca en la 16 y cerrar de visita contra San Luis en la 17, pero además tiene un duelo pendiente visitando a Rayados de Monterrey, por lo que el panorama luce bastante complicado para Pablo Repeto y sus pupilos, viéndose cada vez más lijana la posibilidad de estar en la fase final, sobre todo por el frágil esquema defensivo que ha mostrado en toda la campaña. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.